Nota política que debes hacer, botanaz..... Atmar gorgeous skype, no estabas adquiledano pero... estasa aquí, ya nunca mostr. De oligárnosco, taki asi amo tan sur lo que me brinjava ल soft o a mi marato. Tari si amo tak giro, que me brinjava dann soft o a mi marato. No te vas a mirar, no te vas a mirar No te vas a mirar, no te vas a mirar No te vas a mirar, no te vas a mirar ¡Eso! ¡Ey! ¡Caminaremos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Con alegría en mi corazón! ¡Yo! ¡Vamos! 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 Alcanza del sol de alivio en un campeonato por lo que sé que toda la vida es mía sin poder tener tu piel y tu piel en tu pecho y tus dedos sobre el pecho ¡Viva mía! ¡Viva mía! ¡Viva mía! sin poder tener tu piel y tu piel en tu pecho ¡Viva mía! y te�� A ver esaspenitas ¡Vamos! ¡Vamos! Tu 클� shape en su 있고요 en tu pecho y tu respelo Con alegría en su y tu lap roller y tu respelo y mi toque ¡Vamos! ¡Ale la misma vifia! ¡Vamos ver! ¡Maracundo Enrique! ¡Ale, tengo a ver! ¡Ale, tengo a ver! ¡Ale, tengo a ver! ¡Ale, tengo a ver! ¡Y sigue! ¡Vaya, hasta el sol! ¡Gracias y todas las mismas veces! ¡Dios no me sé! ¡Y quiero olvidar las veces! Vivo el cielo azul que pido en la de tu vida Me hace recordarte y a llorarte todo el día Mi vida mía, mi vida mía Me hace recordarte y a llorarte todo el santo día Mi vida mía, mi vida mía Para la gente también Oh, oh, oh Mi vida mía, mi vida mía 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 Habrá que verlo La quiero mucho en la entrada de una noche en la noche en la cava la quiero mucho en la cama cuando grito me podré hacer qué�러 queendi unaSenina que la quiero mucho Y también todo ¡Ah, ¿eh?